¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué se está yendo el League of Legends? ¡Ahí sí! ¡Buenas noches niños! Puta la wea, ya estamos con ping, estamos con proneo para bien Llevo en la vida A medida que se empiece a hacer más tarde, vamos mejorando Lamentablemente, lamentablemente Buenas tardes ¿Cómo lo están pasándolo? ¿Cómo llevan la cuarentena, muchachos? A mí se me hace normal Sigo siendo el mismo, sigo siendo el rey ¿Cómo está? ¡Uy! ¡Eso! ¿La córralo aquí? Me desespero mucho dentro Te presionaste ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Se fue corriendo Se fue corriendo Se fue a la playa ¡Ah! 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 No me tinca que estén creando grandes profesionales en mi país! ¡Ah! No fue online Creo que no creen grandes personas Creo que no creen grandes personas Están locos con las flachas desesperadas Sí, 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 sí Creo que falta una gran flacha de Star Wars Si les pego una doble, yo también les puedo pegar una doble o no? Y las pego igual Sí Sí Se se va para tu, tía Está la rampita Le sacó sangre, ¿eh? La pego Ahora es la torre del flache mullé Vamos a buscarla Están puro cagoneando ¡Se arrojaron! ¿Tú lo sabes? ¡Yo lo sé! Me voy a investigar, tengo poca vida Investigo Ahora si, se jugó la vida con esa play Tengo problemas No, te lo he dado Tengo problemas No, le digo lo tengo Hasta materiales me han pedido para clases online Los profes más leviados que uno mismo Una mierda las pruebas, culia Yo creo que este año lo voy a tener que repetir, joder, es lo cierto Oye, pero ¿Puedes tomar? ¿Estás en clase o no? Sí, puedes jugar, puedes tomar, puedes hacer lo que querés, po Pero si me estoy jugando un cigarro, el profe me ve, ¿me va a decir algo o no? ¿Estás que saque a la sala, po? Si te falta el respeto, voy a saber que no voy a hacer una sala Me enojado, que sirven dos trapitos ¡Ulté, ulté, ulté, ulté! ¡Uh! ¡Uh! ¿Po dónde va ahí? ¡Bueno, ahí te lo he curado! ¡La pego! Eso... Y eso con 300 de ping ¿Seré challenger yo? ¿No es la realidad? Yo creo que sí, güey Yo creo que en mi otra línea temporal, era un profesional de lones Bueno ¿A quién lo estompearon, cabrón, güey? Yo voy 204 Quiero muerto más, a ver Yo voy 233 Yo voy... Ahí está, güey ¿Sobre la jure o qué era? ¿Sobre la jure o qué era? El 3-3 ¿Rombo, blue? ¿Qué huele pasó? ¿Qué se puede hacer para que mejore ese ping? Esperar que pase la hora Decirle a sus mamás Que se desconecten del Nefli ¡Del Nefli! Que van a ver la novela Que van a ver... Verdad oculta, o no sé cómo se llama la hueá Si envías para... Si envías para morar igual La Rosa Guadalupe Suya Oh, que tengo ping, concha de gana Ah, mi compañero me quiere llevar a ser heraldo Esa es la hueá Lo que primero tenéis que haberme dicho, po, güey Estoy ping, ¿eh? No, ya no me sirve la hueá Ya lo hice solo, po, concha de gana De nada, ¿eh? Me descubrieron, me lo van a robar Me lo van a robar Tenía que recoprar Si, hay problemas para iniciar sesión en el LoL Me costó, me costó Lo arreglé con una cuestión que se me ocurrió a mí Tienen que abrir el... El TV Y después... Y después abrir el LoL normal Se me ocurrió a mí solo De nada De nada Lo inventé yo Si... Eh... Hola, Carlita ¿La mismísima? La mismísima La mismísima Charlita Puse cómo es la hueá Ahí puse Lo siento en una otra No, 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 no Vengo a dejar esto aquí Buenas, gracias Vamos a hacer una trampita acá atrás El Nexo Es una trampita del lado Esa es la acuática, ¿eh? Mori Mori Es la acuática, de verdad Es la cara No tiene una acuática No Es la acuática ¿Estás recargando? No, eh Oh No, vamos a hacer enfurecer Esa de la acera se le partió en la cara Oh Vayan al rey Por... Ay, vino por mí Mátenla Are A ver No es el ave 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 ¿No puedo decir que no corto? Si, a ver si se puede No se puede ¿Qué tanto ping tenis? No tengo 170 de ping Pero el stream se está regalando Pero bueno, por lo menos ahora está estable Está estable ¿En qué se está cayendo? Se está cortando No tiene nada de lado bueno Lo que tienen que valorar ustedes es que Soy bueno hasta con lag No tienen que saber ¿Pero el siguiente ping? ¡Pah! Buenísimo Oh, la curiosidad se desesperó esta mano Tengo